Siempre escucho consejos de los que saben, por eso recomiendo y disfruto Avena Lassi. ¿Por qué Avena Lassi, Muciu? Porque Lassi, además de tener todas las ventajas nutritivas de la avena, es económica y su nuevo empaque la mantiene mucho más fresca. ¡Bien, preso! En cualquiera de sus presentaciones, Avena Lassi rinde y alimenta. Muciu, por seguir consejos llegaste a viejo. ¡Muciu!